Hola mis chicas, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Katia y te invito a que te suscribas, compartas, comentes y le des a Lucky si quieres, Lucky, Lucky suerte, like. Madre mía, el show de los pedidos, por cierto, no he comido, son las 7 de la tarde y la comida está aquí. Sí, garbanzos con chorizo, picante. Pues un paquete llegó aquí, en el plastiquero este, lo he enseñado mucho porque está en mi datos, y el otro en una caja, bueno llegó, chicos, tuvimos que ir a la oficina de MRV a buscarlo con mi tía, porque yo estaba esperando porque uno había llegado y el otro no había llegado, llegaba lo mismo día pero en horarios diferentes. Entonces, pues básicamente la mandé a ella abajo, bueno, quise ir porque de los huevos, y ella le dieron los dos paquetes juntos. Se ve que hacía media hora que había llegado el paquete que faltaba y entonces le dieron los dos juntos. Gracias a MRV por no hacer mi puto caso. Por cierto, supuestamente me tiraron a la puerta y me llamaron. Tirar la puerta puede ser, pero llamarme, a mí no, que no me pareció ninguna llamada. Yo os digo que se equivocaron de número, os lo digo yo, porque yo no tenía ninguna llamada perdida de nadie hoy. Milagro, siempre me llamaba alguien, textos de compañías y cosas así. Bueno, os voy a enseñar lo que he comprado y el dilema monumental del siglo. Bueno, aquí vamos a ver los dilemas. Uno, tón de narices, voy a meter todo esto. Acabo de contar un detalle. Y dos, Katia, ¿a ti ha pasado algo? Muchos de vos te diréis, Katia, a ti algo te ha pasado. Tú no eres así. Tú eres doña colores. Sigo siendo doña colores. El corte no quita la valiente. Sigo siendo doña colores, ¿eh? Y sí, llevo un peinado de la hostia. ¿Qué pasa? A ver, estaba esperando por el otro pedido, no trazo a tu mi tía. He dicho, o me peino o grabo. Y digo, mira, ya estaba acostumbrada a verme de todas las maneras, de todas las formas, de todos los colores. Grabo. Así que, como lo que interesa no es mi careto, sino lo que hay en la cajeta. Voy a decir en cajeto, pero suena un poco, suena peor. Vamos allá, tengo mis dos facturas aquí. Katia, no las pongas encima de los garbanzos, por favor. Un saludito, gracias. Y os voy a enseñar mis tres por dos. Son dos paquetes, en uno. Lo he dicho todo en un sitio, porque básicamente cabe todo en un paquete, en una caja. Dilemazo, tío. Va a haber una paleta, próximamente. No sabemos cuándo es la próxima, pero bueno. TW7, grande. Muy grande. Voy a comprar dos. Una para mí, dos paquetes. Claro. El problema es dónde coño me voy a meter, comprando la palabra, si tengo aquí otra que me acabo de comprar, que hacía tiempo que me la quería comprar, pero siempre estaba agotada. Y tuve la suerte de que esta vez, aparte de no estar agotada, estaba rebajada cinco euros. Y claro, como compré una otra paleta de unos centimillos más cara que esa, así la gratis. Eso fue uno, dos, tres por dos. Vamos a empezar por orden. Efectivamente. Empieza de acá. Y ya está. He traído un paquete de dominantes que se lo que metía. Ya está. Lo que traía. Unos paquetes, pero otro traía ni eso. Cada paquete me traía una mierda de estas. Decía ya. Que básicamente esto es... Espera que lo lea. No sé si no lo ves. Serum antiarrugas para rostro y cuello de puta madre. Que la mascarilla supuestamente no se envejece. Bueno, pues eso. Vamos a empezar con lo más obvio y evidente que lo dije en el vídeo anterior y en otros vídeos que siempre se me estaba pasando. Y es una cosa que generalmente suelo meter, que es... Por cierto, tengo que pintarme las uñas y dispintar más. Que es reposición del corrector Camelflaze de Catrice. Sí. He comprado dos. Se me estaba pasando. Se me estaba pasando. Y es que ya aún tengo otros dos sin estrenar. Pero bueno, coño. Es un corrector que me funciona muy bien. Me gusta mucho como cubre. Y mi tono se acaba rápido. 0-10 porcelana, que es mi tono para pides. Porcelana. Y no oxida. O sea, oxida muy mínimo. La oxidación es mínima. Y poco que oxida da perfecto con mi piel. Entonces, guay. ¿Vale? Pues esto. Que esto es ultra conocido. Es uno de mis favoritos. O sea, esto es ya típico en este canal. Vamos a empezar. Vamos a dejar las tres famosas. Las del pedido que supuestamente no se había pedido, pero sí se había pedido para el final. A ver que le pongo a un lado porque te pesan un huevo. Y vamos a con el primer pedido. Voy a sacar la caja del medio. Ya que estoy. Es que aquí ya saca la caja del medio, caja afuera. Haul maquillaje enero. ¿Va a haber aquí un maquillaje en caja? No. ¿Por qué? Porque estoy desconforme con la empresa. Así que también te pondré aquí el logotipo y Haul de enero. Se acabó. Vamos allá. Empecemos. Me he comprado la Taxi. ¿Sabéis que tengo la Taxi? La de crema, la de color. Esta es la Taxi en tonos neutrales que básicamente es un clon de una Morphic. Una de las paletas Morphic. ¿Cuál? No sé. Creo que es la O35, puede ser. Alguien lo sabe mejor que yo. Y quien lo sepa, que me lo diga, por favor. Bueno, las cajas de Taxi son todas iguales. ¿Vale? Era una línea que salió hace como 2019, 20, 29, hace 3 años. Es que el enero 2020 no lo contabiliza. ¿Vale? No tiene espejo. Como las de Morphic. Es que es un clon de Morphic. Bueno, es así por fuera. Por atrás no trae nada. Como las de Morphic. Es que es un clon, tío. Voy a quitar el plástico. Y así se ve. Ahora vais a entender el cáter que ha pasado contigo. Tú no eras así. Yo por aquí que al otro día me di cuenta que estábamos a decir que a vosotras. Sí. Lo podéis decir. Lo he oído. Coño, es neutral. Te he oído. Sí, es neutral. Y es... ¿Es todo satinado? Son todas satinadas. 35 puestos. Yo pensé que había mates. Pues no, no trae mate. Son todas satinadas. Oh, qué putadón. A ver, hay diferentes satinados, más brillantes, menos brillantes. Esto ya lo hemos hablado de los tipos de subtonos de brillantes. Pero son todas neutral. O sea, me viene bien. Ojo, me viene bien esta paleta. Esta paleta es como la típica paleta de apoyo. Me viene bien. Me viene bien que sean... diréis, coño, todos satinados no te viene bien. Hombre, sí, para hacer un look todos satinados, queda feo. Pero de apoyo de tener una de todas satinadas neutrales, es que no sabe lo que es decir. Lo vais a entender todo cuando llegue la que estoy esperando que llegue a España y me la voy a pillar dos de cabeza ya sin pensarla. ¿Vale? Porque me agotáis todo. Entonces, con esa que yo tengo... que sé que va a venir, es muy neutral, tiene muy pocos satinados, con lo cual se pueden complementar ambas dos. Esa es la misma empresa. Bien, esta es como la de complementar, pero es todo satinados y todo neutrales. Bien, 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 bien pensado, bien pensado. Decidme, por favor, que las que tengáis Morphe o tengáis una idea de qué putadón de Morphe es esta, porque Morphe hay a punta pala. Pero bien, buena compra. Me salió 0€, pero suelen valer a 8€, pero la bajaron a 5€ con poco. Y me encaminé, me costó 0€ por el 3x2, ¿vale? En maquillaria. Literalmente estoy directamente así, porque no ocupa nada y con la caja hijas mías, y la caja no aporta una mierda, que no os lo digo. Es que no aporta nada. No aporta nada la caja. Entonces la caja la tiraré para un lado y me quedaré solo con la paleta en sí. Hay otras veces que sí, que me he quedado con la caja, evidentemente. Pero es que en este caso no me aporta absolutamente nada. Ni mayor información ni nada. O sea, ingredientes, talco, hostias. La hemos cagado. Primer ingrediente, talco. ¿Me va a dar alergia? No, ¿verdad? Sé buena, sé buena. W7 no se va a dar alergia, pero que todo que tenga talco de primero, duele. Bueno, este es el problema. Va a haber una paleta más grande que esta, que aún no llega a España, de W7, y el cajón de W7, literalmente, tiene el hueco exacto para meterla aquí. La siguiente que falta. Y tengo aquí como un pequeño hueco para meterlas que son más estrechitas, de este rollo, ¿vale? Para que lo entendáis. De este rollo. De este rollo aún puedo ir metiendo alguna más. Pero de la grande, no. De la grande me queda alguna más y para de contar. Entonces, cuestión, ¿a dónde voy a meter esto? Pues básicamente la meteré ahí detrás. A la espera de que llegue la otra a España, que no me la agotéis antes de que la pidas, por favor. Y la dejaré ahí atrás metida y sacaré tres paletas que no voy a utilizar, que ya he utilizado, que sabéis que yo creo que se llaman pica-piedra. Ya me he comprado en ese círculo. Ya tengo ahí el logotipo. Eri, dos de pica-piedra para tu casa. Te lo digo yo. Bueno, pues la pondré ahí atrás. Tengo más dilemas. A ver, sigamos. He comprado pocas paletas. Bueno, he comprado... He comprado te dejas llevar por lo que te gusta si al final sabes que no la vas a poder utilizar. Me he pillado esta paleta, que es novedad absoluta de W7... W7. De Revolution. De Hair Revolution. De Broken My Hair. ¿Por qué está Broken My Hair? Se ha roto mi corazón. Porque básicamente esta paleta de ocho sombras, que trae ocho godets... Espérate tú. Una, dos, tres, cuatro, cinco... Cinco son pigmentos. Solo puedo utilizar tres. De ocho. No es mal que siempre me puse. O sea, no te compres ninguna paleta así porque al final te usas tres tonos. Y encima me cuesta nueve pavos. Ocho, noventa y nueve. Es de estas nuevas. Pero es que me encanta el horóscopo. Es la tonta del puto horóscopo. Y me la he comprado por la filipollas de la caja. Lo que siempre he dicho que no hagáis. Lo he hecho. Alguna vez tenía que caer, ¿vale? O sea... Es que me hice la pincha bolillo, tío. De verdad. Aparte de eso, me hice la pincha bolillo. Me puse a mirar todas las que salieron porque tienen unas cuantas. Y una... Tenía apenas los pigmentos. Pensé que era esta. Pues no. Era la más neutral. Bueno, tanto la funda como la caja por fuera son iguales. Esto es un libro. Micro libro. Micro libro. Como las grandes, pero pequeños. Y no trae espejo. Y es así. Esto a Ellie le encantaría. La cabrón de Ellie le encanta el azul. O sea que Ellie ve esto... Y se vuelve loca. ¿Vale? I am a limiters. O sea... Ser, estar o parecer. I am es ser, estar o parecer. Esto es... ¿Dónde están mis límites? Pero es que no hay... No, no es una pregunta. Es una afirmación. ¿Cómo cojo en Ellie o esto? En afirmación. Estos son mis límites. Sí, estos son mis límites. Puede ser. I am a limiters. O sea, estos son mis límites. Sí. Yo soy el signo cáncer. Pues esta gilipolle me he comprado la paleta. Vale, pero en sí... Os lo digo. Van a poner aquí claramente. Con... Con la mierda esta de la astellita. La que tiene el asterisco son pigmentos. ¿Vale? Y aquí te lo ponen claramente. Es que hay gente que te prepara. El pigmento no se pone en un ojo. No son para poner los ojos. ¿Vale? Mira que bien. Me lo han puesto aquí. Lo agradezco. Cada vez lo hacen mejor. Pigmentos prensados. Ojo tachado. No os lo pongas en el ojo. Esto es para que coge el pigmento en la paleta. Y que es todo pigmentos. Pero bueno. Te lo ponen aquí abajo. Muy clarito. Muy clarito en blanco. Donde tengo la uña esta. Está bien. Ahí está. Pigmentos prensados. Y si fijáis. En el propio listaje. Os pone ahí la... Me parece que son todos pigmentos. Menos tres son todos pigmentos. O sea. Las dos últimas de la paleta. El oro. El marrón. Y... ¿Cuál es la otra que nos pigmentos? La cuarta. Una, dos, tres, cuatro. Y la azul. Y la azul tampoco es pigmento. La azul que le gustaría a la Eli. Y estas dos últimas de aquí. No son pigmentos. El resto. Dos pigmentos. ¿Vale? Es que encima son mates y metalizadas. Es que encima son mates y metalizadas. Ricamente metalizadas. Lo pone aquí atrás. Ocho sombras suaves mates. Y... Sombras ricas en metálico. Esto es lo que me pasó con el pica piedra. Y al final que... Que ha pasado. Le he odiado. Veréis esta paleta a utilizarla en mi canal. Como tal entera. Suachearla. Reseñarla. Ni de coña. ¿Por qué? Porque va a poner tres tonos que entre ellos no combinan. O sea. Un dorado. Un marrón. Y un azul. Pero chillón. No pegan. Ay. Me he dejado llevar. Me he dejado llevar. Lo sé. Es la única que me he dejado llevar. No me volverá a pasar. Para el Correio de España. No me volverá a pasar. Bueno. Queso. Y queso, y tomate y atún. Es que si las dos pigmentos de Revolución a la formulación no es por otra cosa. No digo que se llaman las paletas. Es que no puedo usarlo. Para tres tonos. Bueno. Pero bueno. Me la compré por eso. Porque me ha dado amor. Y he dicho. Me encanta. Ya está. La pongo a dormir y ya está. Y otra que me pillaba. Novedad. Magic Studio. De Cabred Colors. Esta me ha encantado. Y ya diréis. Kate. ¿Qué ha pasado? Nuevamente. Tranquilas. Tenemos la de Mulan. Y la de Jackie Sally. Que hay colores para utilizar todo este mes. Aparte de estas. Bueno. La de esta pequeña. ¿Qué ha pasado? A ver. Esta es novedad. ¿Vale? El de Maquillalia. Todo Maquillalia. Primero diente. También talco. No tino. Todo talco. ¿Veis? ¿No? Vaya que estoy. Bonita. Comida sola. Pero es que. Coño. Le he quitado esta parte con la mano. Voy a hacer así para que no se vea mucho. Hostia. Tiene una raja. Tiene una raja. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ni yo lo sé. Todo neutral. Todo neutral. Me he tirado por el neutral. ¿Por qué? No lo sé. Hijas mías. No entiendo mi cerebro porque he dicho. Necesitas comprarte paletas neutrales. Tienes de sobras. Cati. Me he fijado que tienen raja aquí. Vamos a leer el warning. Warning. Advertencias. Fíjalo. Como sea como el más de estudio para tu oscuro. Vamos a ver. En caso de irritación. Suspender su uso. Ya está. ¿No? En caso de irritación. Suspender su uso. Te están advirtiendo que el talco no es bueno para los ojos. Y el presidente talco. Joder. Llevo dos con talco. Katia. ¿Pensabas que habías hecho la compra de tu vida y la has cagado? Por lo menos esta. Que fue el primer pedido. Creo que le he cagado. Creo. En el segundo no. El segundo pedido. Aquí. Esto me ha llegado en la bolsa esta de burbujas. Esto tengo que decir que solo una paleta de estas. Sin descuento. Porque ya tenía un descuento añadido. Y sin tres por dos. Me hubiera costado lo mismo que el pedido en sí. Cada paleta de estas. Cuesta entre 30 y 35 euros. ¿Vale? En la vida real. Me ha valido el pedido intero 33 euros. ¿Por qué no terminas el este? Porque es que me lo sé de memoria. Vale. Y diréis. A ver qué se ha pillado ahora. Vamos a empezar por la máscara. ¿Vale? Y diréis. Dios mío. Esta marca no es barata tampoco. Pero he dicho. Quiero probarla encima. Que me compro las tres por precio de una. Hay que ser muy tonto. Conocer. Siempre has querido probar esta marca. ¿Y qué marca es? Preparados para moriros. Parte 1. Blanco. Parte 2. Algo me ha pasado. De Balm. Siempre he querido probar De Balm. Me he pillado la Meet Matador. Que básicamente matador. Juego de palabras. Matador. Torero. Clavel. Estos americanos. Es americana la marca. Estos americanos entienden estas cosas. Bueno. Que no expliquen mucho más. Esta costó 17 pavos. Perdón. 17,73. Y valía 35. Vale. Vamos a quitar. Esto es como un redor color. Tiene un funda. Exactamente igual. La caja que la funda. La caja que la funda. Se está matando como el blanco. Lo sé. Vale. Y con el espejo lo voy a reventar. Tiene un amplio espejo. Sí. Esto es. Aquí no hay plástico por medio. Es así. Ha venido así. Hostias. Pues se da bastante bien. Y estos son los tonos. Me ríe por no llorar. Cuento una. Y no me decíais nada. Tenía una pestaña. ¿Has dado cuenta? No. Pues. Matt Russo. Matt Berners. Matt Munoz. Porque la ñ en anglosajón no existe. Pero es muy llor. Matt Jones. No se me ha hecho mucha gracia. Matt Williams. Matt Johansson. Matt Soto. Matt Borski. Y Matt Lee. Se llaman así los tonos. Que tienen años estas paletas. No son novedad. Sabéis. Pero siempre quise probar alguna de The Balm. Y The Balm está todo agotado. En el sentido. Lo poco que tienen en Maquillalia. Quedaban estas tres. Que encima son las tres que siempre quise probar. También quería probar la de Beach. La de la playa. Esa no estaba muy bien. No estaba demasiado relajada de gel. Más que. También es neutral. Y digo. Pues mira. Si ya tengo neutral aquí. Bueno. Pues tenemos. Mattador. Matt neutral. Toda mates. Oye. Que podemos combinar. Toda mates de aquí con las atinadas de allá. También te lo digo. Toda mates y todo neutral. ¿Qué me ha pasado? No lo sé. No me pregunte. 2022 me ha hecho algún cerebro. Y después me he pillado estas dos. Una me ha sido gratis. Espérate cuál ha sido gratis. Espérate. No sé cuál. Porque no me dice cuál. Sí. Vale. Pero es que una fría tan cálida. Bueno. Cada una valía. Con descuento. 15,99. Sin descuento valía 30 pavos. ¿Vale? Porque tiene un descuento aplicado. Añadido. Y aparte. Una me salió a 0 euros. Por 3 por 2. No sé cuál de las dos. Pero. Me compré las dos. Y dices. ¿Qué cojones has comprado? De Val también. Estas dos. Me he comprado. La Wattichi. La Ice Tea. O sea. De tonos fríos. La que pone. Ice Tea. Son tonos fríos. Y Hot Tea. Que son tonos cálidos. Vamos a empezar con las fríos. Como tengo el cuerpo ahora mismo. Lo mismo que la de antes. ¿Vale? Casi salió. El condón. Casi salió. Lo mismo. Lo mismo. ¿Vale? Coño. Vale. Esta es la que vino bien. Si es que hay una que viene aquí. Es un risto. Por cierto. Bueno. El blanco se está reventando. Lo sé. Lo siento. Ice on the sorry. No es mi culpa. Jeje. Y. Bueno. Vamos a abrirla. Eliminar el gran espejo que tiene. Es que le hice las fotos antes de hacer esto. Y le tapaba el espejo para la foto con la funda. Pero tiene un gran espejo. Os estáis autoviendo. A ver si se dobla igual que la otra. Es un poquito más rígida para doblar el espejo la verdad. Tiene dos primers. Creo que decía aquí. Primers de sombras. ¿No? Sí. Primers de sombras. Es nuevo la aquí. Cállate. Primers de sombras. Neutral. Y en negro. Dos primers. Aquí. Estos son los primers. Y estos son sombras. Esta era la. Fría. Tonos fríos. Aquí hay un poco de mezcla entre mates y satinados. Y hay colorido también. Hay aquí un verde bonito. Un verde azulado. Muy bonito la verdad. Entonces se está viendo algo. O el blanco se está reventando. Y todo doblar el espejo todo lo que pueda. Para que no se agarre flojo también. Me voy a echar un poco para atrás. Porque me da la sensación de que estoy muy cerca. Vale. Esta es una. Sí. Es una marca que siempre quise probar. Y no es barata. A ver por si una paleta sola. Me he comprado las tres paletas por lo que cuesta una. Bueno menos. Por 83 euros me he comprado tres paletas de deval. Esto es lo que dije que le he hecho ahí un quiebro que flipáis a las empresas. Y vamos con las cálidas. Nueve sombras. Dos primers. Especialmente diferentes tipos de sombras. Claro. Con los primers. Aquí hay como una muestra. La había la otra. No me di cuenta de enseñarlo. Con el primer lo que provocas es que el tono base. El de la sombra. Cambie. Entonces puede tener una paleta mucho más amplia en rango de color. Vale. Es lo que provocan los primers. Vale. Os lo dice aquí claramente. Con lo cual se supone que es una paleta muy completa. O no. Esto es lo que me fijé cuando le abrí. Digo, la madre que los parió. Esto. En serio. Estamos de coña. No que ya lia. Encima. Este fue el pedido famoso del de... A ver si nos queda esto. Esto es puta madre. Bueno. Pues lo mismo. El primer es exactamente igual. Un primer negro. Y un primer neutro. Están aquí arriba. Los primers. No os voy a tocar porque son cremosos. Y después tenemos los... ¡Uy! Qué bonito esto. Chíol. Este es tu cromático que no se ve. Pero está entre verde, marrón. ¡Oh! Qué bonito. Por Dios. Tornasolado. Precioso. Este de aquí. Este no lo vais a apreciar ni para atrás. Este. Este es tricolor, tío. O sea. ¡Buah! Madre mía. Estos son los cálidos, ¿no? ¿Verdad? Sí. Hot. Hot. Lo pongo así. Tengo que decir que los godetes de los cálidos son más grandes que los godetes de los fríos. Por la sensación que me da. Quizás sea porque son tazas y en el otro lado son pues... Tiras. Ay, primer ingrediente Mika. Por fin. Tiene Mika de primer ingrediente. Soy feliz. Tiene Mika. No es tal como las otras. Guau. Guau. Diréis, Katia, ¿qué te ha pasado? No lo sé, pero he llegado a un punto en mi vida que me estoy comprando paitas neutrales. Por favor, socorro, Katia del pasado, vuelve. Tú eres doña colores. Vuelve, Katia. Katia 2021. ¿Dónde estás? No sé. ¿Dónde estás, mujer? Vamos a ver este. Vale. No lo vimos antes. Lo de... Que hace cambio de color. Por... Vale. La fila del medio sería con la prebase neutral. Y la fila de abajo sería con la prebase negra. Y la fila de arriba sería sin prebase, ¿vale? O no, sin prebase, sin primer, perdón. Esta sería sin primer. Primer neutral, ¿vale? Sí. Y abajo negro. Así son los tonos. De la paleta. Flipo. I'm flipping. Wow. Tenemos que probar esta vaina de que un primer... Un primer, sí. Un primer. Cambio de color una sombra. Nunca lo he probado, tío. O sea... Nunca he visto eso, ¿sabes? Es decir, wow. ¿Qué me ha pasado, tío? De verdad, me estoy dando cuenta que... ¿Qué me ha pasado? Porque es que encima la paleta que me quiero pillar de W7 también es neutral. Las dos nuevas. Son neutral las dos. ¿Qué me ha pasado? Gracias. ¿Por qué no tengo que subir el móvil? El primer de vuelta lo tengo muy abajo. ¿Qué me ha pasado, tío? ¿Qué me ha pasado? Bueno, pues espero que me hayáis flipado un poco con las compras. De Val, madre mía. Nunca pensé decir... Wow, voy a comprar una paleta de Val por lo que me cuesta. Menos lo que me cuesta una. Pues sí, ha pasado, ha pasado. O sea, ha alineado los astros. Eso sí, la de Hell Revolution ni para atrás la pruebo, ¿eh? Olvidaos. Estos pinitos. ¿Quieres que me pillo ya una conjuntivitis de caballo? Bastante va a llegar la de Taxi y la otra. La de Magic Studio. Todo talco. Espérate tú. Que a lo mejor no me hacen nada. Pero también te digo... Talco hay dos opciones. Que no me hagan nada los ojos en el sentido de ninguna irritación. O... Que eso es raro, también te lo digo. O que no me mete una mierda la paleta. Porque es talco. También puede pasar. O les puedo dar la sorpresa de siglo. Tal vez va a ser porque soy un poquito escéptica con ese detalle. Pero bueno, sin más. Un pedido, el de Val, ya os digo, 33. Lo digo exactamente. 33,72. ¿Vale? 33,72. Me costó en las tres paletas. Y en el otro, el pedido me costó... Todo, ¿eh? Hay cosas que no había dos por dos. Como pueden ser los corretores. El otro me costó 23,96. Mira, los dos corretores 7,98. Magic Studio 6,99. La de Taxi costaba 5,99. Y la de Revolution. La de Arrimetion Book and... I Am Limits. Am, es lo mismo. 8,99. Y este ha sido de mis compras de maquillaje de enero. Espejo todo lo que llega a febrero. Bueno, os digo yo que neutrales también. Por cierto, he visto un reel. O sea, un avance. De que va a llegar... Esto lo digo para la gente que le guste el Rey León. La marca Revolution. Ahead Revolution va a sacar una colección del Rey León. Yo no me la pienso comprar. Por mucho que me... Ante el estampado de Leopardo. No. Katia, no vuelvas a caer. ¿Has aprendido la lección de 8,99? Tiraos para poner de adorno. Sí. He aprendido. He aprendido. He aprendido. No hace falta que me cheis la boca. Y nada, que en el próximo vídeo nos vemos. Ahora sí que mi dilema es por cuál empiezo. Por Mulan. Empezaré por Mulan, ¿no? Que es la más nueva. O por las de Deval. Es que las de Deval tengo una gana de probar esa tontería de... A ver si cambia realmente el color. Que no lo sé. O sea, va a ser que empiece por Mulan. Pues ya... Porque es más novedad. Porque a lo mejor alguna persona quiere comprar y tal. Empezaré por Mulan. Y también Deval. Porque Deval, aunque no haya 3x2 ahora, sí que está rebajado a lo que os digo yo. En precio original son entre 30 y 35 euros. Y están entre 16, 15 y 17 euros. Entonces está muy bien el precio de comprar. Si quieres comprarse una. Para probar. Yo en mi caso fui lista e hice un 3x2 y me salió el precio de una. Y ahora reitero y repito esto porque parece mentira que no me lo hubiera ni hasta ahora. También es que me he comprado dos paletas neutrales. Que a ti de verdad. Que te ha pasado una vida. Y esto pasa porque no mira los ingredientes. Me he emocionado. Siempre quise tener la puñetera paleta de taxi en neutrales. Me he emocionado. Ni he mirado si había mates. Ni he mirado, o sea, si tenía mates. Ni he mirado los ingredientes. Y así me ha pasado. Me ha pasado. Y con la de Maya que estoy de 2x4 lo mismo. La vi y dije pa' casa. Pero no me la vi, eh. Dije yo, pa' casa. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ponerme en rollo más porque tengo un peinado de la leche. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, déjame un like, comparte, suscríbete, comenta. Y me dice, ¿qué miniatura voy a hacer yo hoy? Pues no lo sé. Porque con estas pintas. Me está haciendo aquí un grano, me parece a mí. Lo estoy notando. Que me arde la cara. Llámate un taxi. Ya sé qué voy a hacer. Le llámate un taxi. Pero pongo aquí maquilladla. La van por culo. Maquilladla aquí. Y aquí, jolenero. Y mi cara de... No me la veo ni yo. Tanto neutral. Y no es coña. Neutral puro. Sí. Katia, ¿habías quitado la costumbre de hacer la miniatura en el vídeo? Sí. Porque ahora tengo tiempo. Aparte que pues estoy viendo que voy a tirar esa caja. Bueno, que muchas gracias. Ya está. Voy a comer agarrados que están más fríos ya los pobres. Y por el cartón de esto. Y anoche ya grabaré el vídeo de Mulan. Bueno. Llega la cabeza. Por cierto, si habéis notado en todo este vídeo una humanidad importante. No es que tengo una máquina de humo aquí. Sino es que tenemos cocina de leña. No tiraba. Me han ahumado la casa. Y alguien subió a mi cuarto, traerme los paquetes y se dejó la puerta abierta. Y me da todo el humo para aquí. Un saludo. Qué caja adecuada. Así que nada. Pues eso. Si habéis notado que hay mucho humo en mi alrededor. Que no lo sigo notando. No sé si es por los focos que es lo que más. No sé. Bueno, ya está. Que me despido. Que me rollo más que una persiana. Y está tan frío, literalmente. Que nos vemos en el próximo vídeo. Supongo que es. ¿Hoy es martes o el miércoles? ¿Qué día es hoy, tío? Hoy es martes. Y mañana es miércoles. El día de grado, me refiero. Pues mañana tendréis este vídeo miércoles. Y para el viernes tendréis el de Mulan. Puede ser. No sé. Ya veré que como voy a tener la puñeta de la moneda y acabo antes. Eso os lo dejáis en comentarios. Nada. Que yo os mando un pequeño muy fuerte. Y nos vemos en el próximo vídeo. Desde Roma. Con amor. Hace un día que te llamas. Hasta luego, guiño. Chao. Y... Gracias por ver el video.